Sí, así mismo, pero en este caso me quiero referir a otra compañera, justamente de Mariela, que no está acá, no está. Quería decir nomás que nosotros perdimos por culpa de ella, porque ella está jugando sucio con nosotras. Ella no se siente capaz de competir con las chicas del equipo amarillo. La vez pasada tenía que competir en el agua, no compitió, tenemos una competencia bajo el agua hoy, tampoco, no sé cuál es la excusa, ella quiere que vaya otra roja más. Bueno, estamos en competencia, sí, perdemos, perdemos, niña, pero juguemos hasta el último y no está regulando enviarnos a nuestras compañeras. Muy bien. Porque vinimos a competir, Mariela, quiero decir. ¿Usted está de acuerdo en que usted tendría que haber sido la nominada o para usted tendría que ser otra gladiadora? No, está bien, está bien en mi caso, porque la que tenía que ir ya está nominada, me toca ir también a mí, todas tenemos que pasar por esto, si somos buenos, somos malos, dependiendo del día, depende de la prueba, pero ponerle todo el empeño, porque eso se trata Calle 7, competir, pero no jugar con una estrategia sucia sabiendo que podés eliminar a tus propias compañeras que te están defendiendo. Jessica, me llama muchísimo la atención de lo que se está dirigiendo a Mariela. ¿En qué sentido ella está jugando sucio, como usted dice? Porque hoy, antes del programa, se puso que le dolía algo, no sé qué, no está, le veíamos re bien y ahora no está. Entonces, Mariela, si yo compito y vos también tenés que competir, tenemos que competir hasta el último, no aflojar. Lo que usted me está diciendo es que Mariela está fingiendo una lesión. Exactamente, y no sé si es lesión o no sé qué le pasa, pero no está, se puso una excusa, que ya escuché esa excusa la vez pasada también.